Y bien, Perú 21 reveló que la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, cobró 44 millones de soles por concepto de supervisión, digamos, de la ejecución, la organización de la ejecución de las obras públicas de la Municipalidad de Lima. La OIM se le encargó la ejecución o la contratación de obras por un monto equivalente a 1.200 millones de soles, más o menos, y cobró una comisión de 3.5% que equivale a unos 44 millones de soles. El tema es que la OIM tiene, creo, no sé exactamente cómo se llama esto... Está blindado. Está blindado porque es un organismo diplomático, ¿no? Es un organismo diplomático, tiene inmunidad diplomática o algo así. Y entonces no puede ser supervisada por la ley peruana, es decir, por la Contraloría, en fin, por el CONSUCODE. No se atiene a la ley peruana y no es fiscalizable. Entonces no se sabe realmente qué cosa ocurre ahí. Hemos invitado entonces a Patricia Juárez, de Solidaridad Nacional, y a Marisol Perestello, de Alianza por el Gran Cambio, que además son dos candidatas al Congreso, para discutir este asunto. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que ocurra una cosa así? Y en segundo lugar, si este sistema es lógico, es dable, o deberíamos acabar con este tema. Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación. En principio, decirte que este sistema no solamente lo ha adoptado la Municipalidad de Lima, ni ha comenzado con la administración de lucha castaña del ocio. Este sistema, en este momento, lo están utilizando muchos gobiernos regionales, gobiernos locales, y también el gobierno nacional. Es un sistema que efectivamente comisiona con un 3.5% de acuerdo al encargo que se le da, pero hay otros organismos internacionales que comisionan con 6.5% o de repente 5%. Entonces, lo que se ha buscado es un sistema que sea adecuado, es un sistema que finalmente signifique un beneficio, porque si estamos hablando que lo que hace la OIM lo hubiera hecho la Municipalidad de Lima, los gastos administrativos que tiene la Municipalidad de Lima, y eso lo conoce cualquiera que hace administración pública, es más o menos entre un 7 y un 8%. O sea, es absolutamente falso lo que se dice hoy día en este diario, en el sentido de que esos 44 millones se hubieran utilizado para la pobreza y ese tipo de... que yo entiendo que son simplemente poses electoreras, porque no se trata de eso. O sea, simplemente ese dinero es un dinero que se comisiona y que inclusive más que eso se pudo haber gastado si es que efectivamente ese trabajo lo hacía la propia Municipalidad. Porque todo el mundo sabe, 7.5 u 8% son los gastos administrativos en que incurre la Administración Pública para eso. Marisol, ¿cuál es la posición sobre esto? Bueno, yo tengo que poner en evidencia un hecho que se viene denunciándose mucho tiempo. Esto es una ley, o sea, que acá no estamos hablando de un hecho ilegal, pero no todo lo que no es ilegal resulta siendo moralmente correcto, transparente, respecto de lo cual se pueda generar responsabilidad. Y el problema de este vacío de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula en el artículo 3, la posibilidad de que haya esta exoneración a la norma, lo que finalmente ha significado es que al amparo de la inmunidad diplomática que tienen esos organismos internacionales no exista ningún tipo de control ni de fiscalización. Efectivamente, desde el año pasado el Contralor ya señalaba que en el gobierno de Ancash, pero también en la Municipalidad de Lima, se habían dado una serie de situaciones que ponían en riesgo la posibilidad del Estado de fiscalizar. Pero yo quiero citar lo de la Municipalidad de Lima porque es muy grave por dos temas muy puntuales. Primero, el convenio marco de cooperación que se firma con la OIM, que es un organismo sobre migrantes, para justificar la existencia misma del convenio, señala lo siguiente, que dado que la capital está constituida principalmente por desplazados internos que conforman más del 50% de la población de Lima, se hace necesario firmar este convenio. O sea, desde el argumento para la firma... Desplazados internos... Convenio marco. Convenio marco. Hubiera podido decir migrantes, ahí no hubiera faltado razón. Hubiera podido decir migrantes, pero es desplazados internos, es decir, todo lo que vino desplazado desde la violencia, pero las obras que se han construido por la OIM en general han beneficiado algunas a la capital, es verdad. Pero también es cierto que han terminado costando en algunos casos tres veces más de lo que se presupuestó inicialmente. Y respecto de ese incremento no hay la posibilidad de ningún control. Más grave aún es que en el año 2008 y en el año 2009 la Cancillería, es decir, el gobierno actual, dio dos opiniones distintas respecto a la posibilidad de controlar o no controlar, es decir, si había o no había inmunidad de estos organismos internacionales. Cosa que no está definida y que pone en mayor riesgo de vulnerabilidad la posibilidad de fiscalizar. Y ya lo peor es el último documento o la adenda del convenio marco que se firma en el 2007. El argumento es el fortalecimiento del sistema administrativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo que yo le cuestiono, y en este caso me dirijo a Pati con una corrección fraterna, es cómo es que si tú firmas un convenio para fortalecer el sistema administrativo, lo que haces finalmente es minar el sistema administrativo porque lo que dices es esto es una defensa y entonces me lo voy a saltar y me voy por otro lado. ¿Qué cosa se ha hecho en estos tres años para fortalecer el sistema administrativo si no es saltarse la valla de una ley que mal o bien de alguna manera permite a los limeños, limeñas y a los peruanos fiscalizar los recursos propios? Por último, esos 44 millones se pudieron haber usado para capacitar a las gerencias, para capacitar a la municipalidad y no para comportarnos como un país bananero que necesita de estados grandes que nos administren los fondos porque no sabemos hacerlo.